Aquí dice claramente que es la obligación de los diputados y por eso ahora queremos presentarles que nos escuchen. ¿Qué dice aquí, señores? Esto es lo que queremos recomendar a los señores diputados. Como dice el diputado, que son unos 10. Señores, los diputados están ganando por el pueblo y como es posible que no les pueden entender, señores. Es momento, y los diputados no quieren apoyar al pueblo, el pueblo es justo y el pueblo es justo. ¡Gracias! 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 Este es tiempo que nosotros solo vamos, ya no vamos a elegir a diputados porque ellos solo se aprovechan cuando están en el tiempo de campaña. Allegue, y ahora, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que somos ignorantes, ¿será que somos ignorantes, señores?